Bueno, lo que ha señalado el presidente de la República en materia de seguridad, en el mensaje a la Nación, la verdad que es malo. Es malo por dos cosas. Primero, porque no hay muchos más recursos extras a un tema que es el tema fundamental hoy día en la agenda pública. Segundo, porque la ejecución presupuestaria anterior era mala y, por tanto, yo no tengo mucha más esperanza de que el próximo año vaya a ser mejor. Tercero, porque aquí tenemos que apuntar a una cuestión central, carabineros de Chile. Entonces, requerimos más carabineros, requerimos un 40% más de carabineros y para eso tenemos que mejorar las condiciones, por una parte económica de carabineros y por otra parte política, respaldo político de carabineros. ¿Para qué decir? El plan de Pueden Vivir no existe. Son la misma plata de todos los años, aumentado un poquitito, pero es el mismo presupuesto. Lo que pasa es que este año, además, no se lo han gastado. Entonces, el plan de Pueden Vivir es un engaño y esa es la verdad. No le pongamos plan de Pueden Vivir. Digamos que tenemos un programa para la buscaría y que queremos mejorar las condiciones. Entonces, la verdad, bien decepcionado, bien decepcionado respecto de lo que yo esperaba que fuera un plan fuerte, robusto en materia de seguridad y un plan para la Ucrania que nos permitiera salir de la inseguridad y por otra parte mejorar las condiciones de desarrollo de una región que es la más pobre de Chile.